Música, humor y muy buen ambiente en la primera gala nacional de Hospital Optimista que se ha celebrado en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. El objetivo es reconocer aquellos centros y equipos que fomentan un entorno psicosocial saludable. Unos premios que nacen de la colaboración de instituciones privadas y universidad y a los que se han presentado 130 aspirantes de toda España. Nosotros hemos querido dar un enfoque emocional. ¿Con qué emoción, con qué actitud vas a trabajar, vas a cuidar a los pacientes, cuidas a los familiares y qué acciones, en el caso de proyectos, llevas a cabo para que este mundo sea más favorable para el paciente? Pues agradecer a los organizadores el hecho de que hayan contado con esta comunidad y con esta ciudad para poder llevar a cabo esta primera edición. Y lo que espero es que dentro de muchos años se recuerde que fue Valencia donde tuvo lugar la primera edición y que se haya un premio consolidado y que tenga el éxito que estoy convencido va a tener. Por lo que respecta a los ganadores en las diferentes categorías, los premios han sido muy repartidos. El Hospital de la Pedrera de Edenia se ha impuesto en la sección de centros, mientras que en equipos el triunfador ha sido el servicio de neonatología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y en proyectos el Hospital de Tarrafón. Todos han recibido el premio metálico a una ONG y han reconocido el valor que supone el reconocimiento. La gente vaya a trabajar porque le agrada de trabajar y que la gente que es atesa diga hola y como me han ates de bien y de humanamente y me he sentido escuchado y ates, etc. Eso es lo que vale. Cabe destacar el importante peso que ha tenido la enfermería en cada una de las candidaturas presentadas, algo que confirmen los propios participantes. Cabe'l hasta Lleig van a gloriar a ser a Xina, pero en el papel de la enfermería en todos los proyectos era muy, muy importante, si no el pilar fundamental de todos los proyectos. Es importantísimo porque es la primera cara muchas veces del paciente cuando llega a la unidad y luego hay un control telefónico también que cuando el paciente está mal llama a enfermería y es un enlace esencial con los pacientes. Las enfermeras son la base, las que centran, las que tratan de cuidar más a los bebés, protegerlos de la luz, del ruido, de fomentar el método canguro con las madres, es decir, son el todo. Por último, cabe destacar el sistema de selección de algunos de los premiados que se ha realizado siguiendo una metodología innovadora. La categoría de centros y equipos estaban evaduadas en base a la metodología Giro Hospital con lo cual había una metodología con rigor científico donde evaluábamos ese optimismo, ese liderazgo positivo en los equipos, esas fortalezas que redundan en una mejor calidad el servicio al usuario y a sus familias. La próxima edición de esta gala Hospital Optimista viajará ya el próximo año desde Valencia hasta Madrid.